Música Sé que te tienen prisionera Libérate de tus cadenas Y vuelve a mí que yo te quiero Y he deseado hacerte feliz Regrésate mi amor de nuevo Conmigo y tú serás feliz Porque aunque la jaula sea de oro Tú sufres y me haces sufrir A ti te cortaron las alas Y no te dejaron volar Porque sabían que me amabas Compraron tu infelicidad Ya rompe tus cadenas prisionera Y salte de la cárcel del dolor Y vuelve a mí que yo te quiero Y puedo darte mucho amor Ya rompe tus cadenas prisionera Y salte de la senda del dolor Y vuelve a mí que yo te quiero Y puedo darte mucho amor Sé que aún te tienen prisionera Cautiva de tus sentimientos Porque mi amor si nos queremos No vuelve a mí que yo te quiero No vuelves de nuevo al amor A ti te cortaron las alas Te esclavizaron al dolor Porque aunque la jaula sea de oro Nunca deja de ser prisión Ya rompe tus cadenas prisionera Y salte de la cárcel del dolor Y vuelve a mí que yo te quiero Y puedo darte mucho amor Ya rompe tus cadenas prisionera Y salte de la senda del dolor Y vuelve a mí que yo te quiero Y puedo darte mucho amor